La pasión es temporal, el amor es duradero La pasión se basa en fantasía, amor en algo verdadero La pasión es superficial, el amor es profundo Amor no tiene tiempo, pasión cobra los segundos Pasión busca lo suyo, el amor a la par Pasión no espera para recibir, amor no espera para dar La pasión es repentina, el amor es gradual La pasión es hiel, pero el amor es sal El amor no es egoísta, no espera ocasión La pasión es emoción, el amor es devoción Pasión es apariencia, amor, carácter interno La pasión es loca, el amor tan cuerdo que me acuerdo La pasión muere cuando se consuma El amor recapacita y resucita lo que no funciona El amor es más, una fuente que una llama El amor se apasiona, pero la pasión no ama, mama Amor se preocupa, la pasión le da igual El amor comienza, pasión solo quiere terminar yo Pasión por lo que hago, aunque me llamen loco Pues apuesto al amor, aun con el corazón Tres veces roto, loco Toco esa tecla, pues vale la pena La verdad, la pasión es cárcel, amor es libertad Tu luz y tu amor me llevan donde mi pasión Tres veces roto, loco